El agua que salía de ahí no se estaba ocupando anteriormente, no se ocupaba para tomar, debido a que la purificadora que tenía el pozo estaba molestada, estaba mala. Y entonces solo la estaban ocupando para lavar ropa, para lavar los trastes, los utensilios, para los quehaceres de la casa, pero que no se ocupaba para tomar. Había casi más de un año de que ellos no estaban tomando agua para tomar, entonces ellos lo que hacían era comprar las bolsas de agua purificada para tomar en su casa. Lo cual les salía un poco caro a ellos, pero ahora que se ha puesto la purificadora ha sido de una gran bendición, verdad, para que ellos ya ahora no van a estar comprando el agua, sino que van a estar consumiendo el agua de ahí, la cual les va a servir tanto para lavar ropa, utensilios, como también para tomar ellas, para su estómago también. Bueno, damos gracias a Dios, verdad, por haber tenido que conocer a estas personas, verdad, que nos han venido a enseñar cómo armar bombas para sacar agua de los pozos. Y dando gracias a Dios y a las personas, verdad, que han cooperado con nosotros, verdad, porque es una comunidad, podemos decir, remota en este lugar. Y solo la misericordia de Dios los ha podido alcanzar usando las personas que han venido a este lugar. ¿Ustedes? Sí, yo me llamo José Santos Manuel Ortiz Velázquez, presidente del patronato de aquí, de la isla de Boquerío Viejo. Y soy una persona tan agradecida con ustedes, norteamericanos, que una gran bendición que hemos recibido de parte del Señor Jesucristo al haber venido ustedes a este lugar. Porque anteriormente nosotros acá en esta isla, digamos, nadie los tomó de en cuenta, nada, ninguna ayuda, de nada. Ni siquiera los niños recibían algún regalo de alguna institución, organización, alcaldía. Y ahora, en el momento que ustedes han venido a visitarlos, los niños reciben buenos regalos, buenas ayudas. Y así es que nosotros estamos muy agradecidos con ustedes los norteamericanos. Y esperamos de que ustedes, hermanos norteamericanos, que los sigan ayudando, que los sigan visitando acá. Que humildemente nosotros acá estamos dispuestos a recibirlos, cuantas veces quieran visitarlos, ¿verdad? Directamente muy agradecidos con ustedes de parte de mí y en nombre de la comunidad, como coordinador de esta isla de Boquerío Viejo. Y esperamos, ¿verdad?, que cualquier persona que los quiera hacer visita a este lugar puede venir. Que aquí es un lugar muy sano, es sano, aquí no hay problemas de ladronismo, ni ninguna cosa, de problemas. Es una playa muy bonita, un bañario, como para venir a bañar, a disfrutarse con las familias, con familiares. Nosotros cuidamos de las personas que los visiten, ¿verdad? Y así es que muy contentos, ¿verdad? Y esperamos que se los sigan visitando, que los sigan visitando, ¿verdad? Estabamos muy contentos porque nosotros anteriormente en esta isla no teníamos escuela. No teníamos escuela, los niños de esta isla iban a 5 kilómetros de distancia, viviendo altos riesgos de la pasada por agua. Y ahora que ustedes, los hermanos norteamericanos, los han hecho esta aula, este colegio aquí, para que los reciban al pan del saber, los niños de educación. Entonces, es una gran bendición. Los tienen este proyecto de agua purificada. Y así es que, collares, ¿verdad? De pulsera. ¿Cuántos proyectos, cuántas ayudas ustedes los están trayendo? Y hasta ahora, como les vuelvo a repetir, miramos que en realidad nosotros somos importantes porque ustedes los han mostrado, su apoyo, su gran voluntad para nosotros en este lugar. Y así es que, muy agradecido de parte de mí. Mi nombre es Jorge Santo Montero. Gracias. Sí, también, ¿verdad? Muy contento de esta capacitación que hemos tenido, ¿verdad? Me han estado enseñando a mí y a mi hermano a poder aprender a hacer, cómo manejar estas bombas de agua purificada, lo cual ya armamos una. Y si Dios quiere, seguimos armando. Y los sentimos muy agradecidos, muy contentos, porque ya aprendimos mucho de ustedes, ¿verdad? Muchas cosas que nunca pensábamos nosotros aprenderlas, las hemos aprendido y esperamos seguir aprendiendo muchas cosas más de parte de ustedes. Sí, porque es muy agradecido con buen agua que tenemos. Una agua muy bonita, muy buena, de buen sabor, porque así, por vital, es una agua muy especial, ¿verdad? Sí, sí, así es. Gracias.